Muy buenas a todos, soy Juan Maseis y hoy por fin vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de este equipo, del Arsenal. Muchos me lo habéis pedido, así que ya por favor, quien me lo habéis pedido, por favor, un buen like, suscribiros al canal, activad la campanita y ponedme en comentarios qué más equipos, qué más series queréis ver por el canal, que siempre estaré encantado de hacerlo y qué camiseta os gusta más del Arsenal. ¿Cuál es vuestro jugador favorito de toda la historia del Arsenal? De lo que vosotros hayáis visto, yo, Cesc Fabregas, Van Persie y Alexis. Sería mi top 3, es lo que más me gusta, pero bueno, vamos ya a hablar de lo que nos importa, de las camisetas del Arsenal. Y empezamos hablando de la camiseta de la temporada 11-12, de hecho, fijaos, ahí estaba Van Persie y el Arsenal es un equipo que, bueno, es mi equipo favorito de la Premier League, es verdad que es un equipo al que hace mucho tiempo que no veo, la verdad, te lo tengo que decir, porque no tengo tiempo, pero sí que me mola ver las camisetas y también la evolución que han sufrido, porque vamos a ver bastante evolución, hasta tres marcas, la publicidad va a ser siempre la misma, la de Fly Emirates y bueno, y lo dicho, ya que estoy reaccionando a las camisetas, no las analizo, no es el contexto, no es la historia de cada camiseta que hay detrás, aunque en esta que estamos viendo tampoco hay mucho, ¿no? Es una camiseta entera en rojo, la base principal y luego las mangas sí que van en blanco, además hay como una tira vertical en la parte de las mangas, cosa que me sorprended, Nike en blanco, publicidad en blanco y el escudo del Arsenal con esas como plantitas y tal, no me acuerdo del nombre de cómo se llama esto, por favor, ponedmelo en los comentarios que no me sale del nombre. ¿Orla? Esto se llama Orla, lo de la universidad, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esto, Flor del... No, no sé, para decir tonterías mejor no digo nada, bueno, primera camiseta bastante sencillita, pero solo por ver a Van Persie, a mí me hace ilusión, la verdad, me hace ilusión ver a Van Persie y la primera camiseta de Nike, bueno, aquella época no era la mejor época de Nike, ¿no? Hacía diseños todavía un poco básicos, pero vamos a ver que conforme pasan los años, el Arsenal va a sufrir una evolución bastante grande. No va a ser a la temporada siguiente, en la 2012-2014, pero sí que aquí hay algo curioso y es que el Arsenal durante dos años seguidos vistió la misma camiseta. Para la temporada 2012 y para la temporada 13-14 se vistió la misma camiseta, por lo menos según Football Archive Kids, es decir, Archivos de Fútbol de Camisetas, que es una página que yo sigo, te dejo la descripción, y Wikipedia, esas dos fuentes, coinciden en que el Arsenal durante 12-13 y 13-14 vistió la misma camiseta. Yo de esto no me acordaba, pero lo que sí que me acuerdo es de esta camiseta, ¿eh? Aquí, en este momento, a mí me empezó a gustar el Arsenal. Fue a partir de esta camiseta, no a partir de esta camiseta, me refiero, sino aquí empecé a seguir yo un poquito más al Arsenal. Los últimos años de SES, de Van Persie y tal, a mí me empezó a gustar el Arsenal, a seguirle más. Antes con Henry ya me gustaba mucho, una pena que no veamos camiseta de Henry, pero si veo muchos likes, perdón, haré el mejores camisetas en el siglo XXI del Arsenal, que la verdad tengo muchas ganas, hay camisetones en la historia del Arsenal, así que lo veremos, en el siglo XXI me refiero. Y esta camiseta mola también bastante, ¿no? Al final es muy similar a lo anterior, con la parte frontal en rojo, Nike en blanco, publicidad en blanco, el escudo del Arsenal, en este caso va en rojo y ya está, o sea, no tiene nada más. Pero luego el cuello en negro queda muy bien, y las mangas sobre todo, lo que más llama la atención, con ese final en los puños, en negro, pero también con ese brazalete en rojo, queda brutal, una camiseta que es bastante básica, pero que desde mi punto de vista está súper guay. La verdad, o sea, mola un montón. Se ve muy clásica, se ve muy retro, sí, pero también mola, ¿no? A mí me recuerda mucho a mi adolescencia. Entonces, claro, le tengo más cariño también. La nostalgia marca y esta camiseta de Nike, la última creo que era de Nike, me gusta bastante. Sí, lo estamos viendo, era la última camiseta de Nike, y aquí se produce un cambio a Puma, que a mucha gente le encantó, o sea, a mucha gente le flipó el trabajo de Puma con el Arsenal, a mí no, o sea, soy súper hater de todas, casi todas, lo vamos a ver en este vídeo, de casi todas las camisetas de Puma con el Arsenal, no sé por qué, la verdad. No sé por qué, porque si vemos ya esta camiseta, a mí me gusta más que las que acabamos de ver de Nike, esta camiseta creo que tiene más trabajo, y fijaos en Alexis, a mí estos años son los que yo seguía fuerte el Arsenal, era bastante seguidor del Arsenal, con Ramsey también, Wolcott, madre mía. Bueno, siguiendo un poquito el concepto de Nike, pero añadiendo mejoras, por ejemplo, las sombreras, ¿no?, que van en rojo, toda la parte frontal en rojo también, las mangas en blanco, los puños con esos dos detallitos en rojo, y luego también a lo largo de la camiseta vemos que, como en los costados, hay como diferentes líneas en blanco, la espalda yo no sé si va en blanco, porque fijaos en Alexis, que justo en la axila tiene un trocito en blanco, entonces no lo sé, y camisetas como un material distinto, como mucho más apretadas, más tipo player version, y las que habíamos visto de Nike eran como más rollo, más abiertas, más holgadas, por así decirlo. A mí esto sí me gusta de Puma, que las camisetas queden apretadas, así que bueno, camiseta de la temporada 14-15, en el debut de Puma con el Arsenal, no es la mejor camiseta del mundo, pero creo que sí que, a diferencia de lo que yo pensaba en aquella época, sí que creo que mejora Nike, de momento Puma, buen trabajo con el Arsenal. Continuamos ahora con la temporada 15-16, y yo creo que esta de hecho es, voy a revisarlo y así no me confundo, sí, para mí esta es la mejor camiseta de Puma, de todo el Arsenal, de todo lo que he trabajado con el Arsenal, me gusta un montón el tema del dorado, a mí esta camiseta la tenía un amigo mío, y la verdad le tenía un poquito de envidia, te lo digo, le tenía un poquito de envidia, él la tenía con Osil, que le encantaba Osil, y yo cada vez que se la veía decía, qué cabrón, ojalá yo tenía una camiseta del Arsenal. Justo yo conseguí la camiseta del Arsenal del año siguiente, que ahora hablaremos de ella, pero esta está brutal, de nuevo siguiendo el concepto de, toda la camiseta en rojo, con las mangas en blanco, luego las sombreras están muy bien aprovechadas, con el dorado, con el rojo, es una camiseta clásica, pero que con esos pequeños detalles, en dorado y en rojo, a mí me encanta, y luego también, el cuido está bastante bien, con el botoncito y demás, no sé, una camiseta que como os digo, para mí en foto pierde, yo la he visto en persona, y está bastante, bastante potente, pero bueno, este ya sabéis, que es mi punto de vista, y que vosotros podéis dejar el vuestro en los comentarios, y ya que bajáis a los comentarios, si os dejáis un like, pues genial, y si te suscribes al canal, ya increíble, la verdad. Seguimos ahora con la temporada 2016-2017, esta camiseta yo la tengo, de hecho ahora tengo la tarjetita, te voy a dejar un vídeo de todas las camisetas que yo tengo de la Premier, y verás que tengo esta del Arsenal, que para mí no es muy bonita, la verdad, pero fue la primera que pude conseguir, después de todo el tiempo que yo llevaba siendo del Arsenal, por fin a la temporada 16-17, la conseguí, la conseguí, se la compré un chaval que, bueno, es una página falsa, una página china, pero la tenía, y bueno, una camiseta en rojo, es verdad que con un corte extraño en las mangas, que van en blanco, detalles en negro en el cuello y los puños, y luego lo que más llama la atención de esta camiseta, aparte de que Giroud está buenísimo, yo soy heterosexual, pero Giroud tío, está muy bueno, tiene esa línea en vertical, desde el cuello hacia abajo, y mola bastante, el Puma en blanco, el Frey en britz en blanco, lo he dicho, las mangas molan, yo esta camiseta la tengo y las mangas molan, y luego también el Puma en rojo en las sombreras, es otra camiseta que, lo he dicho, tampoco es la mejor camiseta del mundo, pero tiene algo distinto, bueno, por lo menos esa línea de vertical, mola, aún así yo creo que Puma, la camiseta de la 15-16 es mucho mejor, y que creo que podría haber dado más cositas al Arsenal, creo que se quedó corto, si el Puma actual pillase al Arsenal, yo creo que podría hacer cosas mejores, pero bueno, ya veremos si acaba pasando, de momento el Arsenal está con adidas, y ahora dentro de poquito vamos a ver sus camisetas, pero antes, nos vamos a la temporada 17-18, para ver otra equipación de Puma, en este caso ya vemos por ahí a la cassette, y una camiseta bastante básica, por eso a mí tampoco Puma me gustaba tanto, porque yo de Puma esperaba mucho, a mí Puma era una marca que me gustaba muchísimo, y esperaba mucho de Puma, entonces luego con el Arsenal hacía diseños que, no estaban mal, pero yo esperaba más, y a mí es que Nike con el Arsenal, claro, venía de las camisetas de Henry de aquella época, que para mí eran una locura, entonces, bueno, camiseta de nuevo entra en rojo, mangas en blanco, está muy sencillita, lo que más tiene y que más llama la atención, es ese cuello, que creo que se puede doblar, con el botoncito en el medio, en rojo, en blanco, bastante bien, pero un pelín simple, de nuevo, podemos pedirle más a Puma, vuelvo a repetir, no es fia la camiseta, es una camiseta que yo me podría comprar, pero teniendo ya la de otros años, esta se queda un poco, meh, se queda un poco meh, pero bueno, aún así, esta es la penúltima camiseta del Arsenal que vamos a ver, y para mí, esta es mucho mejor, que la siguiente, la siguiente que vamos a ver, es la última de Puma, y menos mal, porque a mí, fue un trabajo de ese año que no me gustó mucho, lo vamos a ver ya, no, esta no es, es esta, me quería ir de Adidas, me la quería saltar, como no me gusta nada, me quería saltar la camiseta de la temporada 18-19, la última de Puma, con el Arsenal, y la verdad, es que no me gusta este trabajo, pero ya no solo por el Arsenal, sino en el Dortmund, tampoco me gusta el tema de las mangas, ese brazalete que Nike, por ejemplo, vimos que sí que quedaba bien en su último año con el Arsenal, aquí yo creo que no queda bien, porque utiliza un tono casi de rosa, que no me gusta mucho, el corte que mete es extraño, fijaos en la parte frontal que va en rojo, y luego mete un corte a la altura del pecho, un poquito más arriba, casi corte, que suele meter New Balance, es extraño, el cuello incluso a Belleril le queda raro, y luego la camiseta sí que tiene como un gráfico, y una especie como de patrón por la camiseta, como una textura extraña, que hace que no se quede rara, o sea, que no se quede mal, perdón, pero sí que se queda rara por el tema del corte al pecho, esos brazaletes, no sé, a mí esta camiseta no me gustó mucho, y aquí ya sí que dije, por favor, que Adidas cambie, o sea, que el Arsenal cambie Adidas cuando pueda, porque a mí personalmente, pues no me hacía mucha gracia, pero bueno, vuelvo a repetir, que esto es un gusto totalmente personal, que cada uno tiene el suyo, y el mío es que con Adidas, el Arsenal está haciendo camisetones, y ahora lo vamos a ver ya, con esta equipación de la temporada 19-20, ahora sí que sí, una camiseta que yo tengo, te dejo en la tarjetita, y que me encanta, es muy básica, es que realmente me fastidia, porque es muy básica, si es que tampoco innova muchísimo, pero ya solo con meter ese cuello, utilizando el azul, que es un color, que eso lo habíamos visto en Nike, en el Puma no lo había utilizado hasta ahora, meter el azul ese, con ese trazo a las líneas en rojo, y luego meter las tres rayas en las sombreras, y los puños, ya gana un montón la camiseta, además yo la tengo en Player Version, y es una camiseta que me flipa, utilizo otro trono de rojo, más vivo que los que estaba utilizando Puma, que los de Puma tampoco estaban mal, pero este trono de Adidas a mí me gustaba bastante más, y lo que os digo, es una camiseta que yo tengo, y en Player Version de verdad que se ve increíble, además a mí la Player Version, pese a que era falsa, sí que era una locura, y por eso me encanta, desde luego camisetón, y ahora vamos a ver ya la que llevo puesta, esta camiseta, que también es una auténtica locura. Ya lo estamos viendo, camiseta de la temporada 2021, porque en este caso Adidas, hace el mejor trabajo yo creo para mí, no el mejor quizá, porque mejor o peor, yo creo que va a gusto personal, pero sí el trabajo más trabajado, valga la redundancia, con esa antigua, esa que creo que también se ve en el cuello, si no me equivoco también se ve en el cuello, que utilizaba el Arsenal años atrás, pues la gira un poco, y la mete como patrón por toda la camiseta, con diferentes tonos, con unos trazos que están súper bonitos, y queda muy bien, se mantienen las mangas en blanco, con unos puños que me van a un montón, con un rojo y un rojo oscuro, que están brutales, otra camiseta que te dejo en la tarjetita, bueno es que la llevo puesta, sabes que la tengo, porque la llevo puesta, y en player version queda brutal, y me encanta, sé que estoy hablando muy rápido en este vídeo, pero porque estoy súper emocionado, de hablar del Arsenal, y yo cuando me emociono, hablo muy rápido, porque quiero contar muchas cosas, y no quiero que se te haga aburrido, por eso lo tan rápido, discúlpame, luego el cuello en blanco queda muy bien, las tres rayas en este caso, van en el costado en blanco, y otra camiseta que como digo, para mí, es la que más trabajo tiene, por ese patrón que mete, que no habíamos visto ni en Nike, ni en Puma, y Adidas sí que lo hace, raro que Adidas haga un patrón distinto, o sea es que, es el mundo al revés, es el mundo al revés, pero bueno, vamos a ver ya la última camiseta, la más reciente, la de la temporada 21-22, que es bastante normalita, la verdad es normalita, pero de nuevo, Adidas hace algo distinto, a lo que no había hecho Puma, Nike un poquito más así, y es utilizar el azul, el azul que vemos en el cuello, y en las tres rayas, que están en la hombrera, y bueno en este caso, con una camiseta bastante distinta, porque los costados son en blanco, casi recuerdo un poco esta camiseta, a las del Ajax, porque no toda la parte frontal es roja, sino que también comparte un poquito, con el blanco, por cierto, no lo habíamos comentado antes, pero la camiseta del año anterior, de hecho bueno, vamos a ponerla si la tengo aquí, ya había habido el cambio de publicidad, si os fijáis, en la 19-20 Fly Emirates, o sea no cambio de publicidad, sino de Fly Emirates, cambia como está escrito, ahora se pone Emirates Fly Better, y también se mantiene en la camiseta de la 21-22, de aquí lo mejor yo creo que son los puños, en rojo y en azul oscuro, y luego lo que os digo, la atención, nada más a la cassette le queda bastante bonito, es una camiseta que está bastante bien, a mí el cuello no me gusta mucho, y yo sinceramente sí que creo que de las 3 de Adidas, es la más flojita, pero bueno, este es mi punto de vista, ya sabes que tú me puedes poner el tuyo en los comentarios, que como siempre, estaré encantado de leerte, y también estaré encantado de que dejes un buen like, de que te suscribas por aquí al canal, aquí te voy a dejar el vídeo, a las 5 últimas camisetas de visitantes del Arsenal, que ya las vimos también, muy importante, y nada, lo he dicho, muchas gracias por estar ahí, sigue a mi Instagram, Juanme6Y, activa la campanita,